Cuando Grupo Risa engañó a Evo Morales y desveló la conexión boliviana de Rodríguez Zapatero. En diciembre de 2005 un grupo cómico conocido como Grupo Risa, nombre en clara parodia al Grupo Prisa, destapó accidentalmente uno de los primeros escándalos de la era Zapatero cuando este inepto e impresentable presidente de gobierno apenas llevaba poco más de un año y medio al frente del Ejecutivo de España. En el programa La Mañana de la cadena COPE, presentado por Federico Jiménez Losantos, uno de los geniales imitadores de Grupo Risa se hizo pasar por el presidente Rodríguez Zapatero y llamó a Evo Morales para felicitarle por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y su ascenso al poder como máximo mandatario de su país. Lo que no iba a pasar de ser una de tantas desternillantes bromas del Grupo Risa se convirtió a un tiempo en un incidente internacional, en motivo de indignación feroz del gobierno socialista y en la revelación pública de las ayudas que Zapatero y su gabinete habían enviado a Evo Morales y su partido para lanzarlo a la presidencia de Bolivia y convertir a la nación hermana en una de las nuevas potencias socialistas sudamericanas que engrosase la lista izquierdista en el subcontinente. Por supuesto, nadie en las instituciones españolas movió un solo dedo para investigar lo que se adivinaba como un verdadero escándalo de financiación ilegal desde un gobierno socialista español con dinero del contribuyente para interferir en un proceso electoral extranjero. Sucedió en 2005 y entonces aún no nos hacíamos idea de lo funestas que iban a resultar las dos legislaturas del indeseable y malvado Rodríguez Zapatero. Ahora, Evo Morales, desde su exilio, pide la mediación de ZP. Ambos se deben mucho y ni uno de ellos se puede permitir que la conexión boliviana del expresidente español quede expuesta. Hola. Aló, presidente Evo Morales. ¿Quién habla? Disculpe. Vamos a ver, le estoy llamando del gobierno de España. Mi nombre es Fernando Romadera. Ya. Eh, ¿quién desea hablar con don Evo? Vamos, no, sería deseo expreso. Le comentaba que felicitar el presidente de forma personal, presidente ya, Evo Morales, por esos extraordinarios resultados. Muchas gracias. Yo en este momento le transmito o desea que le comunique con su coordinador. Eh, sí, por favor, eh, me comunica con el coordinador y yo mientras tanto, eh, transferiría la llamada a Afganistán donde se encuentra el presidente. Eh, ¿usted podría transmitir, eh, directamente en este momento comunicarle con el presidente de España, con don Evo? Exactamente, eso, eso sería nuestra intención. Ya, un ratito, por favor, le llamo. Por supuesto. Aló. Aló, eh, presidente. Iván, Iván Ibor, le habla a la compañía. Ah, Iván, perdona, de acá de Moncloa, de España. Ante todo, enhorabuena y felicidades. Gracias, compañero. Eh, sería deseo expreso del presidente felicitar personalmente al nuevo presidente. Ya, y él está ahorita ahí para poder pasarle yo... Sí, sí, yo transfiero directamente sin que usted cuelgue porque él está en Afganistán. Y puede ser inmediato, yo lo estoy pasando ya, Evo. Muchísimas gracias. Y enhorabuena una vez más. Muy amable, gracias. Presidente, presidente de España. Está en Afganistán y está en Afganistán. Bueno. Aló. Presidente. ¿Cómo está, presidente? Bueno, ¿cómo está? Muchas gracias por la llamada. Habla Evo Morales. Encantado de saludarlo, Evo. La comunicación quizás no es la mejor, pero quería aprovechar el momento para expresarte mi enhorabuena por ese cambio en nombre del gobierno de España. ¿Cómo te encuentras? Cambio. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias por la llamada acá en la reunión de evaluación. Muy contento, muy fortalecido, muy confiado en el pueblo boliviano, especialmente en los pueblos indígenas, en los movimientos sociales, como también en sectores empresariales sanos y gente por seguirse suman. Y estamos muy alentados, presidente. Un saludo especial de los compañeros de Álvaro Vélez de Altinera, vicepresidente y del equipo de técnicos que cuenta al marzo. Sabes que tu victoria es una enorme satisfacción para los españoles, porque hemos trazado, desde que iniciamos el cambio político en España, ya hace un par de años, un eje que pasa por los hermanos cubanos, por el hermano Chávez. Y nos alegramos, sinceramente, de que te incorpores de una manera triunfal al nuevo orden que queremos establecer en España y Latinoamérica. Evo, cambio. Muchas gracias, presidente. Yo tenía muchas ganas de acompañar a Fidel, a Chávez, bueno, pensando en mí, cuando me dieron esta responsabilidad de ser presidente del MAS, ahora presidente de Bolivia. Con seguridad vamos a fortalecernos en ese eje de accionar por la liberación de nuestros pueblos. Meses atrás visitamos, conversamos con el canciller, con su canciller, y largamente conversamos con el vice-canciller, tal Bernardino, y después de conversar en el aeropuerto de Madrid. Bernardino León, sí. Sí, muy alentado me vine, decían, ojalá ganen, si ganen vamos a doblar la ayuda económica, ustedes merecen. Eso te ha dicho Bernardino, ¿verdad? Sí, 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 muy alentado me vine, aunque usted sabe que acá hemos estado por agentes externos. Sí, pero eso ya sabes que es el imperialismo, Evo. Así es, así es, presidente. Correcto. Yo también muy alentado de presidente, para resumirle, queda invitado usted a la transmisión de mando, que va a ser el próximo mes. Usted queda, en primer lugar, invitado a España. A mí me encantaría que su primer viaje oficial fuera a España. Muchas gracias. Yo le pedí a Felipe González, que me llamó el primero de diciembre, alentándonos, y también algunos contactos. Muchas gracias, presidente. Dispuesto a visitarle antes la posesión, presidente. Bueno, ¿cómo lo habéis celebrado, Evo? Porque es una gran noticia. Me imagino que te habrá llamado Hugo, Fidel, me imagino que también. Sí, muchas llamadas telefónicas. El último mi llamada ha sido el presidente Toledo, hace media hora atrás, como también el presidente Lacan. Hombre, el que no te habrá llamado, imagino, Evo, habrá sido yo, su voz. Sí, ninguna llamada, presidente. No, está bien eso. A mí tampoco me ha llamado todavía, y llevo dos años. Sí, presidente. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la llamada, presidente. Mira, es importante coordinar con su embajada acá para la visita correspondiente. Yo tengo una invitación. Naturalmente. Y tenemos mucho interés de conversar con usted, presidente, en abril. Pues yo haré las órdenes oportunas al embajador, a través del Ministerio de Señores de España, el señor Moratinos, para que nuestro encuentro se produzca cuanto antes. Muchísimas gracias, presidente. Es esperaba. Muy contento. Muchas gracias, presidente. Espero que en estos cambios que se plantean los indígenas, los gobiernos sociales de Bolivia, usted nos acompañe y nos abandone, presidente. De nuevo, te transmito, en nombre de todo el gobierno de España, nuestra enhorabuena. Sí, Evo. Sí, sí, sí. Te transmito el apoyo incondicional del gobierno de España y fuera el imperialismo. Igualmente. Somos aliados naturales, presidente. Muchísimas gracias. Gracias por la llamada. Saluda a su familia y a todo el pueblo español. De su parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.